7 personas resultaron heridas Tras un fatal accidente registrado ayer en la noche en la mesa de Santa Anita En el kilómetro 51 tramo Carretero San José-La Paz Uno de los vehículos volcó sobre su capaceta con las chantas hacia el aire El otro vehículo jet a color blanco salió de la cinta asfáltica Impactándose con un poste de la Comisión Federal de Electricidad Fue necesaria la intervención de más de cuatro ambulancias Quienes en caravana y escoltados por elementos de seguridad pública Trasladaron a los lesionados al hospital para atención médica En el lugar se observó a los paramédicos de Cruz Roja y bomberos Quienes atendían a los lesionados también debido a los trabajos El tramo fue cerrado a la circulación desviando el tráfico por el costado de la carretera Fue necesaria la intervención de personal de la Comisión Federal de Electricidad Para atender los daños que provocó el accidente Y evitarse afectar al servicio de energía eléctrica En el sitio la policía municipal apoyaba para atender el tráfico Así como la policía federal quien deslindaría responsabilidades Para Tribuna Digital informó El tramo de la Comisión Federal de Electricidad La Comisión Federal de Electricidad El tramo de la Comisión Federal de Electricidad